¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos. El día de hoy te voy a compartir todo lo que utilicé para cuidar mi piel durante el embarazo. Y esta es la de la primera etapa, que es la A. Y en la etapa B, esta ya es una hidrógeno. Y la siguiente etapa es la etapa C. Y este sería el gel reafirmante posparto. ¡Suscríbete! No olvides activar la campanita para que YouTube te dice cuando suba un nuevo video. Y como ya puedes ver en el titulo de acá abajito, el día de hoy te voy a compartir todo lo que utilicé para cuidar mi piel durante el embarazo. Pues bueno, como todos nosotros sabemos, el cuidado de nuestra piel durante el embarazo sí es algo que nos preocupa en cierto grado. Porque pues sí va a haber muchísimos cambios. Y como ustedes saben, es mi primer embarazo que estoy llevando. Y pues realmente no sabía yo qué ponerme o qué cuidarme o qué no sé qué. Porque hay muchas teorías, que ponte el aceite de no sé qué, ponte el este, aquello. Si es que tienes familiares cercanos que te compartan esa información, pues está bien. Pero por ejemplo, para personas como yo que no tenemos ni la más remota idea y pues realmente no sabemos qué ponernos. Pues yo hice por eso este video. Para poderte compartir un poco de mi experiencia con las cremas que utilicé. Y que probablemente también te puedan servir a ti si es que eres mamá primeriza. Pues todo comenzó desde antes, beauties. Yo les comparto un poquito, les doy contexto. Yo junto con mi esposo estábamos buscando ya tener un bebé. Es por eso que desde antes pues estuvimos preparándonos y tomando vitaminas y todo eso. Pero junto con ello también yo me estuve cuidando mi piel. Yo utilicé mi crema normal que por lo general tú utilizas después del baño para humectar tu piel. Diario me la ponía. Y también me compré una crema la cual es de Mom2Mom. Y que es esta que está aquí, Mom2Mom es una marca que también ya también se dedica también a hacer otras cosas como también para cremas enfocadas durante el embarazo. Ella maneja cuatro etapas, es la A, la B, la C y la D infinito. Y esta es la de la primera etapa que es la A. Y esta es para los primeros cuidados que es el primero al quinto mes y es para prevenir las estrías. Esta la puedes encontrar en Amazon, en su tienda en línea y también en Liverpool. De este obviamente ya me la acabé, así es como es el empaque. Y tiene un contenido neto total de 250 mililitros. Y esta es la que estuve utilizando antes de embarazarme para también estarme cuidando y humectando mi piel para prevenir las estrías. Una de las cosas de esta marca aparte de que es mexicana, no sé que no tiene parabenos, es dermatológicamente probado y es hipoalergénico. Para la etapa A, este tiene de ingredientes rosa mosqueta, centella asiática, aceite de almendras dulces y manteca karité. La mayoría de estos productos ya he investigado que sirven muchísimo para las estrías y también para hidratar muchísimo tu piel. Por la parte de un costado vienen marcados por colores las etapas de que crema utilizar durante cada etapa de tu embarazo. Y pues yo antes de embarazarme me estuve poniendo esta cremita que es de la etapa A y la puedes utilizar del primero al quinto mes. Yo por lo general me lo aplicaba en la pancita de forma circular, también en mis senos me lo aplicaba de forma circular, también me lo aplicaba en lo que son las pompis, los muslos, la entrepierna y también en la espalda y la espalda baja. Donde por lo general a ti te tiendan más a salir estrías y si no tienes estrías pues bendecida. Pero por lo general donde siempre te salen ahí aplícate más para que se enfoque también en la hidratación. Eso es del primero al quinto mes, yo al principio si tuve alguna comezón pero fue muy leve y en una ocasión que yo si sentía como que mucha comezón, algo que me alivió es también de esta marca que es un aceitito para prevenir la comezón. Hay también de la etapa A y la etapa B y aquí te la enfoco por si también te interesa adquirirlo, así es como lo puedes encontrar. Y sacándola del empaque, así es como es el empaque, este es de plástico, la tapita es igual de plástico, este es el que me sirvió muchísimo, yo cada vez que sentía como comezón. Me aplicaba unas dos aplicaciones, lo frotaba con mis manitas y ya me lo aplicaba donde me daba comezón. De este si me ha acabado muchísimo, muchísimo, este ya se me va a acabar. Lo único que no me gusta mucho de este producto es que al momento de hacer como que de repente bota, entonces si como que charpea un poquito el contorno. Entonces ten mucho cuidado al momento de aplicártelo, pero la verdad este si me gustó muchísimo y es algo que sigo utilizando hasta la última etapa. Y el contenido neto de este producto es de 125 mililitros. Y de los ingredientes que contiene este es aceite de almendras dulces, vitamina E y también aceite de argán. Igual también no incluye parabenos, falatos, ni aceite mineral y tampoco es saciado en animales. Y este es también seguro tanto para la mamá como para el bebé según las indicaciones que nos dicen. Entonces este si tú lo quieres utilizar en todo el cuerpecito, igual como te aplicas tu crema lo puedes utilizar. O si no nada más cuando se te dé comezón, yo me lo puse siempre. Aunque no me diera comezón, siempre me lo aplicaba para prevenir precisamente el que me diera comezón. Ya llegando al sexto mes, beauties, pasamos a la siguiente etapa que es la etapa B. La etapa A lo que nos prepara es que nuestra piel tenga la elasticidad para poder expandirse cuando vaya creciendo nuestro bebé. Y esto es para que se vaya preparando. Y en la etapa B, esta ya es una hidratación más intensiva. Y esta es igual una crema intensiva para estrías. Y así es como la puedes encontrar en caso de que tú la quieras comprar. Y aquí viene marcado como la etapa a la que pertenece que es la etapa B. Igual también tiene el contenido neto de 250 mililitros. De estos ya llevo también muchísimos al igual que el de la etapa A. Casi todas las cremas tanto en la etapa A como en la etapa B es la misma consistencia. Y el mismo aroma solamente cambia como los ingredientes y la etapa. Aquí me eché un poquito de mi mano para que ustedes vean como es la crema. Si es espesita, no es líquida y se dispersa bastante bien. Es súper suave. Como pueden ver, sí te hidrata bastante la piel y no te deja como manchada. Ni eso también me gustó mucho de esta crema que te da hidratación pero también te deja como frescura. Y el aroma no es un aroma como alguna fruta o alguna flor, sino que es como una crema como más dermatológica. Se podría decir como para tu piel que te va a mantener como la hidratación. No tiene un aroma como tan específico, solamente como que es el aroma de la crema de Mom2Mom. Entonces me gusta porque no es para nada pesada al momento de esparcirla. Es súper suave y sobre todo no te mancha la ropa. Al menos a mí no me manchó la ropa nunca. Siempre traté como de dejarlo unos minutos a que se asentara. Y ahora sí, posterior, pues ya me ponía la ropa. También voy a poner un poquito del aceite para que ustedes vean como es en consistencia. Es lo que les hacía mención de que cuando haces el pifo como que bota. Probablemente lo que hace falta es que el aplicador mejore un poquito. Pero vean todo lo que saca en una aplicación. Esto es todo lo que saca en una sola aplicación. Vean, sí es bastante producto. Pero todo esto te lo puedes estar aplicando en tu pancita. Y te lo absorbe bastante bien. No sientes que te haya dejado como grasosa. Tal vez si te echas muchísimo sí vas a sentir como que estás muy grasosita. Pero la verdad es que yo prefería ponerme un poquito más y sentirme un poco más aceitosita. Como embetunada, encremada. Para mantener hidratada la piel. Entonces me gustó mucho la consistencia. La piel no te la deja manchada o que sea muy difícil de aplicarla o esparcirla. Y esta crema me gustó muchísimo. Y para la etapa B que es de 6 a 9 meses. También me compré este bálsamo. Este ya se despintó porque pues ya de tanto gusto que tengo. Acercándoselo así es como luce. Este es el bálsamo intensivo para estrías de Mom to Mom. Y es de la etapa B de 6 a 9 meses. De este también me gustó muchísimo su consistencia. Como pueden ver pues sí me la acabé. Y así es como es. Este es como más espesa. Como un tipo pomada. Y esparciéndola así es como se ve. Como pueden ver sí es como una extra, extra hidratación de bálsamo. Esta sí te la deja un poco más grasosita. Pero pues ya esparciéndola por toda tu pancita. Pues te la deja súper hidratada. Pues tú puedes ver cómo se ve. Me gustó muchísimo la consistencia. El aroma es muy similar en los tres productos. Y lo único que cambia es como la presentación. Pero me gustó muchísimo porque en esta última etapa pues del embarazo. Pues nuestro bebé pues sí crece un poco más en peso. Comparado con los primeros meses de gestación. Es un poco más pequeñito. No pesa tanto. Pero pues ya en los últimos meses pues ya se intensifica el peso del bebé. Entonces me gustó muchísimo esta cremita. Porque te la deja también como un tipo bronceado natural. Y es color blanco. Es fácil de aplicarlo. No te deja para nada pesado. Sí se ve un poco grasosito a la vista. Pero al menos en mi caso no me manchó la ropa. Igual yo te recomiendo que dejes unos minutos para que se asiente. No eches muchísimo. Y si te vas a aplicar los tres. Pues ya hacer como una dosificación en cantidad de cada uno de los tres. Para que pues te rinda también el producto. Y no sientas como que esta capa, 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 capa. Y sientas como que mucha crema. Sino que ahí vete dosificando tú conforme te sientas. Y también como veas tu piel. Igual esto me lo apliqué en la pancita. Y en los pechos. Y también en la espalda. Parte alta. Parte baja. Muslos. Todo. Donde tú quieras aplicártelo. Donde creas que te van a salir estrías. Aplícalo. Y pues ya para esta última etapa beauties. Que ya estoy en el noveno mes. Que ya van a ser mi bebé. Gracias a Dios. Entonces primeramente Dios voy a tener a mi besito conmigo. Ya estamos muy cerca. Entonces pues ya me estoy preparando con la siguiente etapa de las cremas. Y la siguiente etapa es la etapa C. Y este sería el gel reafirmante posparto. Que tonifica y devuelve la firmenza de la piel. Es la etapa C. Y la restauración avanzada. Posparto y lactancia. Pues miren, miren. De este todavía no lo he utilizado. Por obvias razones mi bebé todavía está aquí conmigo. Ya cuando nazca. Pues ya le estaré compartiendo mi opinión de esta crema. Si me gustó o no. Hasta este momento las anteriores la verdad a mi me han encantado. Sobre todo la de la comezón. Es un 10 de 10 y hasta ahorita me ha gustado muchísimo. Porque si me alivia la comezón. Y los principales ingredientes que contiene esta crema es romero, centella asiática e hidrofiltrat. Que este nos ayuda a la firmeza y a la tonicidad. Además también contiene aloe vera. Igual también en las instrucciones nos dice que es seguro de usar tanto para el parto natural como para la cesárea. Y es compatible con la lactancia. Es hipoalergénico y dermatológicamente probado. Sin parabenos, falatos, ni aceite mineral y sobre todo no es testeado en animales. Este en comparación con los anteriores son cremas. Y este por lo que veo este es un gel reafirmante. Que este nos va a ayudar a la elasticidad y a la firmeza de nuestra piel. A que vuelva a ser como antes. Y pues es nada. Espero ya en el momento utilizarlo. Ya lo llevo yo en mi maleta. Para mi posparto. Vamos a sacar un poquito de producto. Poquito porque lo voy a utilizar al máximo. Entonces voy a poner poquito. Miren, se deshace. Este si tiene un aroma diferente. Como más fresco. Como si a sábila. Me huele como a tipo sábila. Más bien yo creo que el aroma que me da es como el del romero. Pero miren como se ve. O sea, se ve como si fuese un tipo gelecito. Y si tiene como fluidez. Miren. ¿Si ven? Es demasiado fluido. Si como tiene también el aloe vera. Como que se me figura también. La consistencia como el del aloe. Miren. Es super como muy acuoso. Y huele así como al romero. Como el tipo Big Vaporru. Algo así como que me da el aroma. Es como muy acuoso. Y pues miren. Si rinde muchísimo una gotita todo esto. Y aún así como que siento que. Ay, como que esparcirle bien por todas partes. Ay, como que te da una sensación de frescura. Siente fresco. Pues ya le estaré contando que tal me fue con este de la etapa C. Y pues también sabemos, Biori, que en el posparto. Primeramente Dios que todo salga bien. Pues voy a dar lactancia a mi bebé. Y si se prestan las cosas. Pues también en la etapa C. Incluyen también como una tipo cremita. La cual es lanolina. Que es este que está aquí. Que es para proteger a los pezones. Que los hidrata y repara para las grietas en los pezones. Y esto nos dice que es para proteger a los pezones cuando das lactancia. Porque luego muchas veces no. Pues no le das bien el pecho a tu bebé. Te lastimas. Y según yo he escuchado que la lanolina es muy buena. Entonces por eso decidí comprarme esta cremita. Realmente está así de grande el bote. Pero es así de chiquito el producto. Yo cuando lo compré y lo saqué. Dije. Ay, no pesa la caja. Es como si no tuviera nada. Pero déjenme les digo como es el tamaño de esta crema. Es de este tamañito, Biori. Es de este tamañito. Vean, así es como luce. Hola, Biori. Como podrás darte cuenta. Se cortó el video. Y esto es porque la última parte del cierre del video. Pues se me borró. Realmente no sé qué es lo que pasó. Y pues ya pasó un tiempo. Y qué creen. Ya nació mi bebé. Ya nació mi bebé, Biori. Ya, ya, ya está aquí conmigo. Y pues sí. Aquí está conmigo. Y pues ya pasó algún tiempo desde ese momento en que grabé el video. Y cuando estábamos editando el video. Pues nos dimos cuenta que faltaba el cierre. Y es por eso que decidí hacerlo. Y pues tiene que compartirles la gran noticia. Estas fueron las cremas que estuve utilizando durante todo mi embarazo. Desde la etapa A hasta la etapa B. La verdad me gustó muchísimo el utilizar esta crema. Yo la verdad sí la recomendaría. Es una que me gustó muchísimo y sobre todo la que te sirve para la comezón. Porque si tiendes a tener mucha la sensación de rascarte. Pues a mí la verdad me lo alivió. Y la mayoría del resto de mi embarazo. La verdad nunca tuve la necesidad como de estarme rascando. Simplemente cuando sentía la picazón. Me aplicaba un poquito y se me aliviaba la sensación. Y pues nada, Bioris. Espero que te haya gustado muchísimo este video. Que haya llegado hasta este momento. Si es así, no olvides dejarme tu like. Y compartir con todo el mundo este video. Ya te estaré compartiendo en otro video más. La etapa C de las cremas de Mom2Mom. Que ya ahorita en mi posparto estoy utilizando. Y ya te puedo dar más contextos si me gustaron o no. Y si te las recomiendo o no. Gracias a Dios todo salió bien con mi bebé. También muchísimas gracias por haberme acompañado en este proceso del embarazo. Ya te estaré compartiendo también más tips de embarazo. Si tú quieres saber también cómo me fue. Déjame acá abajo en los comentarios. Y yo con mucho gusto voy a estar haciendo un video nuevo para ti. Y si quieres que hablemos también de un tema en específico. También déjamelo en los comentarios. Y si tú sabes de alguna otra crema especial que nos ayude a nosotros las embarazadas. Que sea también en el posparto y en el previo. Déjala en los comentarios. Este sería como mi primer regreso a grabar los videos. Ya estoy muy emocionada de crearte más contenido que te va a encantar. Así que mantente pendiente a mi canal que vienen muchas cosas más. Y mantente pendiente a mi canal porque vienen muchísimas cosas nuevas al canal. Y no olvides suscribirte en todas mis redes sociales como son Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. No olvides activar la campanita para que YouTube te dice para que suba un nuevo video. Bueno, ya me despido y nos vemos la próxima semana con otro videito nuevo. Nos vemos. Bye, bye, bye. Y feliz etapa de embarazo.